Esto es una canción, una canción casi no es nada Esto es una canción, canción como encuentros de hadas Esto es una canción, una canción muy esperada Por la gente que me escucha y sabe que sin ti no hay nada Esto es una canción, una canción casi no es nada Esto es una canción, canción como encuentros de hadas Esto es una canción, una canción muy esperada Por la gente que me escucha y sabe que sin ti no hay nada Pues ya ni modo, toco luchar para salir del lodo Nadie me regala nada, pero tampoco lo robo Al contrario me jodo, para conseguir billete Pero nunca falta el sapo que llegaba y se entromete En mi vida hay mucha gente que debería agradecer Pero también hay mucha gente que debería perecer Y me preguntan por qué, por qué hago lo que me conviene Hago ra que es lo que hace parte de mi ADN Por Dios quieren que frenes y esto es lo que me mantiene Vengo en diferentes lares luchando por lo que quieren Lucho por que legalicen lo que nos hace felices Lucho por mis ideales pa' no ver mi día grise Lucho por que no me pisen mis plantas y sus raíces Por la importación de coca que hay en nuestras narices Yo, que hay en nuestras narices Esto es una canción, una canción casi no es nada Esto es una canción, canción como intentos de hadas Esto es una canción, una canción muy esperada Por la gente que me escucha y sabe que sin ti no hay nada Esto es una canción, una canción casi no es nada Esto es una canción, canción como en cuentos de hadas Esto es una canción, una canción muy esperada Por la gente que me escucha y sabe que sin ti no hay nada Rappero del valle, pues le he criado en la calle Mostrándole ese detalle y el que no crea que calle Puede que estalle la bomba, mejor que se esconda Para que meterse al agua a la piscina esta onda Muchacho travieso, Will, eso no saldrá de esta No hay nada que hacer, ya ganamos las apuestas No hay nada de joda, de moda, ni llavería Solo me tiro a la vía, pa' repartirte energía Los regaños de mi tía, ¿quién diría que serviría? Todos quieren bajarme, Will, yo pendiente en la mía Chía, bro, y yo pendiente en la mía Y yo pendiente en la mía Esto es una canción, una canción casi no es nada Esto es una canción, canción como en cuentos de hadas Esto es una canción, una canción muy esperada Por la gente que me escucha y sabe que sin ti no hay nada Esto es una canción, una canción casi no es nada Esto es una canción, canción como en cuentos de hadas Esto es una canción, una canción muy esperada Por la gente que me escucha y sabe que sin ti no hay nada D.M. en el máster D.M. en el beat Viendo en escena Motherfuck, nigga Es el cometa Mostrando el arte Hip-hop, yeah Motherfuck, Babylon, yeah Porden .. I.E. Mansell